Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos y como bien lo vieron en la cortinilla, hoy pues nos toca hablar de Nueva Cuenta de México X. Primero que nada, saludo a todos quienes nos sintonizan desde La Señal del Canal 22, desde Ingenio de Aprende TV, también por Facebook Live en Noticias México al Día y nuestras publicaciones en Twitter en arroba mexaldía. Y hoy para hablar de esta plataforma de cursos abiertos en línea, completamente gratuitos, operada por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa, nos acompaña en el estudio y le agradezco muchísimo que esté aquí David Zambrano, él es coordinador de Tecnología Educativa del Servicio Nacional de Prepa en Línea, CEP, y con él vamos a hablar de un curso que se llama Aprender a Aprender Alternativas para una Mejor Calidad de Vida. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Ana Crescina, muchas gracias a ti por la invitación y también al auditorio. Pues cuéntanos un poco de qué se trata este MOOC que están ofreciendo a través de la plataforma México X. Aprender a Aprender para una mejor alternativa de calidad de vida, que pueda ofrecer una calidad de vida, es un curso enfocado sobre todo a desarrollar en los participantes competencias sobre la autorregulación. A través de este curso lo que buscamos es que las personas puedan identificar la forma en la que ellos pueden aprender mejor. Para esto hablamos de estilos de aprendizaje, este tema enfocado hacia si eres más teórico, pragmático, en algunos casos reflexivo, etc. Además, también buscamos que las personas puedan organizar mejor su tiempo. Hoy en día, con la oportunidad que tenemos del acceso al Internet, lo que buscamos es que las personas puedan también ser muy críticos en la información que van a utilizar. En este sentido, pues también les ofrecemos qué estrategias de aprendizaje y sobre todo estrategias para la búsqueda de información les pueden ser útil para que puedan aprender de toda esta información que encontramos en la red. Y es que es muy importante esto que mencionas, David, porque primero se nos dio acceso a esta gran cantidad de información que nos pone al alcance el Internet y la red. Y ahora estamos encontrándonos con problemas de que mucha gente no sabe cómo utilizar todos estos recursos. Entonces, es necesario que identifiquemos cuáles son los mejores métodos para nosotros. ¿Para quién está dirigido este MOOC que nos puede ayudar precisamente a esto? El MOOC está dirigido para cualquier persona que esté interesada en aprender, en reconocer estos estilos de aprendizaje. También está enfocado sobre todo a estas personas que están hoy en día en la plataforma de México X, que están constantemente tomando un curso tras otro. Y sobre todo también porque estas estrategias, estas técnicas que se pueden ver a través de este curso, les puede facilitar la forma en la que pueden aprender mejor todos estos contenidos que vamos a encontrar. Como ya lo decías en entrada, son completamente gratuitos para las personas dirigidas a cualquier tipo de población. Tanto personas que están en educación básica, los que están interesados en continuar estudiando aún después de haber terminado una carrera profesional. Es un espacio adecuado y un curso que les va a dar los elementos necesarios para continuar aprendiendo. Y es que precisamente muchos, muchos dicen, muchos teóricos creen que el futuro de la educación es así autogestiva, ¿no? Uno va decidiendo qué es lo que quiere y para esto tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo, a organizar nuestros métodos de aprendizaje. ¿Podrías darnos un ejemplo de cuál sería una de estas formas de aprendizaje que se explican en este curso para que la gente entienda un poco? Por ejemplo, yo creo que muchos recordarán cuando estudiaron en la primaria, en la secundaria, usar los mapas conceptuales. Es precisamente una de las estrategias que les pueden ayudar a los estudiantes, a las personas que estén interesados en tomar este curso. Pero hablamos de mapas conceptuales desde el punto de vista de cómo hacerlo y todo el análisis que hay que hacer al contenido que están revisando para poder generar este mapa conceptual. También hablamos de lluvia de ideas y hablamos de muchas otras estrategias que a ellos les puede ser útil para esta nueva forma de aprender a través de los medios. ¿Cuántos, digamos, módulos y cuánto tiempo se van a tardar las personas en recorrer este curso? Son cuatro módulos. Cada módulo lo pueden ir revisando en una semana. Estamos hablando entonces de cuatro semanas de duración de este curso. ¿Y cómo se pueden inscribir? Bueno, es muy sencillo, pero de todas formas, recuérdanos, recuérdanos el nombre del MOOC, cómo buscarlo y cuáles son los datos que necesitan o algún requisito. Ok. El MOOC es aprender a aprender alternativas para una mejor calidad de vida. El proceso de inscripción realmente es muy sencillo. Uno se dirige a la página de México X y en esta página de México X ustedes buscan este curso, hacen clic en el botón de registrarse y llenan la información que se solicite y con esto están ya básicamente matriculados al curso. Pues, David, es muy interesante. Estábamos platicando antes de iniciar esta entrevista que ustedes se den a la tarea no solo ya de hacer la prepa en línea, que es una verdadera maravilla, sino además de separar estas herramientas y ofrecerlas ahora a través de la plataforma México X para que las personas puedan complementar sus estudios, para que puedan tener más herramientas, más cosas con las cuales aprovechar todos estos conocimientos. Sí, precisamente el curso surgió de esta necesidad que vimos en las personas interesadas en estudiar educación medio superior. Ahí fue donde encontramos una oportunidad de promover este curso y, bueno, realmente el curso no solo es exclusivo de las personas que están interesadas en estudiar su educación medio superior, sino también dirigido a cualquier población de este país, incluso de fuera de nuestro país. Entonces, realmente es un curso que viene a abonar mucho y, sobre todo, este tema muy recurrente y una de las competencias declaradas en nuestro modelo, en el nuevo modelo educativo presentado por nuestro Secretario de Educación Pública, la competencia de autorregulación. Pues, David, no queda más que augurarles muchísimo éxito. Yo que he tenido la fortuna de tener a varias de las instituciones que han desarrollado MUX a través de la plataforma México X aquí en el estudio. Te digo que es una plataforma verdaderamente exitosa que, pues, miles de personas la utilizan diariamente. Se ha llegado a más del millón de usuarios. Así que ya estaremos platicando después de cómo les fue y de nuevos MUX impartidos por parte de ustedes. Muchas gracias y esperamos que sí les guste y aprendan. Seguramente sí. Gracias, David. Gracias. Bueno, regresamos con ustedes, Patio. Gracias.